Por tradición, en la época navideña se consume alimentos y bebidas en mayor cantidad. Ante esta realidad, el nutriólogo clínico Jorge Almarante hace algunas recomendaciones para que la ciudadanía tenga felices fiestas sin remordimiento por grandes ingestas de comida. Mira, una de las primeras cosas que nosotros recomendamos como médico nutriólogo es que hay que hacer desódenes organizados. Que no sean tan fuera de la frecuencia de los tipos de alimentos que tú acostumbras a consumir. Que hay 51 semanas para nosotros, que lo hemos disfrutado. Esta semana, del 24 de 31, yo le suelto a la gente a que trate de no angustiar a su familia y a la sociedad. Porque si usted no tiene necesidad de exponerse ahora, es muy triste pasar noches buenas y navidades en un hospital. Ine TN, Joanny Cordero.